La marca HyperX tiene una gran gama de auriculares gaming y se destaca en este mundo por eso y en un video anterior probé los HyperX Cloud 2 que me dejaron una muy buena sensación en cuanto a calidad de sonido y precio y ahora es el turno de los HyperX Cloud Core Wireless, unos auriculares que buscaba que sean inalámbricos y que tenga un buen sonido y estos lo tienen, tienen sonido DTS, sonido envolvente y que calidad-precio no está nada mal así que vamos a analizarlo qué tal estos auriculares. En la caja podemos ver algunas características principales como 20 horas de duración, Memory Form, las almohadillas Esta es la presentación y vamos a ver qué nos encontramos dentro Vamos a encontrar los auriculares, vamos a encontrar el cable de carga USB-C a USB-A, el dongle USB y el micrófono extraíble de los auriculares El diseño de los auriculares podemos ver que es resistente a diferencia de otros auriculares inalámbricos con acabado de aluminio y las tapas de plástico resistente Las almohadillas son Memory Form, un punto que me gusta, siempre de las almohadillas de HyperX son muy cómodas con acabado de piel sintética Y los auriculares lo malo que no tiene movimiento giratorio, simplemente lo llevamos así a todos los lados y no podemos girarlo Podemos ajustar un poco la altura mediante esta zona de aquí, ajustamos, subimos y levantamos Y también la diadema está hecho de metal, cubierta como puedes ver de piel sintética con la marca HyperX de sello en la parte de arriba Y por dentro tenemos un acolchado bastante bueno que se va a ajustar muy bien a tu cabeza, no vas a sentir molestias Y otro punto importante es que si utilizas gafas estos auriculares no son molestos para este tipo de casos Y te puedes sentir muy cómodo con estos auriculares en cuanto a diseño y comodidad En el auricular izquierdo vamos a encontrar el puerto que es para el micrófono En este caso lo conectamos de esta forma Y el micrófono lo puedes ajustar como tú quieras, más pegado a la boca o un poco más alejado Para retirarlo simplemente tiramos de él y ya sale También tenemos el puerto de carga USB tipo C, un dial de volumen que podemos ajustar el volumen de nuestros auriculares O de el equipo que esté conectado También tenemos el botón de silencio y el botón de encendido Ya tengo puestos los auriculares y puedes ver que su diseño se ajusta muy bien Incluso yo que utilizo gafas y he utilizado gorra también No es molesto la zona de la diadema y se ajusta muy bien a mis oídos Estoy haciendo la prueba también con el micrófono Los auriculares no son molestos Tenemos un punto positivo por usarlo por largas horas Al ser un poco pesados quizás pensemos estos auriculares no van a ser cómodos Pero no es así, su calidad es muy buena como hemos visto antes en el diseño Y al adaptarse muy bien la verdad que no sientes que lo llevas puestos por largas horas de uso Algunas características importantes de estos auriculares es que tiene un driver de 31 milímetros Sobradísimo va Una respuesta de 10 hercios a 21 mil hercios Una impedancia de 60 ohmios Y un peso de 283 gramos Quizás un poco pesado como te había dicho antes El rango de alcance es de 20 metros Si me voy a otro lado que hay paredes la verdad que se escucha bien No hay cortes Es algo que está bien de estos alcances de estos auriculares con el Danga El micrófono que tenemos es bidireccional También tiene cancelación de ruido Tiene una frecuencia de 20 mil hertz a 6,8 kilohertz Y una sensibilidad de 44 decibelios La duración de la batería según la marca es de 20 horas La verdad es que es mucho y puedes ir de largo Lo que sí te recomiendo es que en mi caso yo lo que hago es jugar unas partidas de 2-3 horas Y después de 2 días de uso lo cargo para no tener sorpresas y quedarme sin materia algún día que vaya a jugar Aparte se puede utilizarlo mientras lo cargas así que ten en cuenta eso Ok pues para empezar a utilizarlo simplemente presionando el botón de encendido Y conectando el Dangle a nuestro equipo Mac Windows PC4 PC5 Y la sincronización se hará automáticamente La LED de estos auriculares se quedará parpadeando verde Y luego dejará de parpadear Eso quiere decir que ya están conectados Y otra cosa HyperX tiene un software disponible El enlace lo dejaré en la descripción del video Pero que no puede sacarle tanto máximo provecho a eso Porque no está incluido los HyperX o en mi caso yo no lo he encontrado Y lo que sí te recomiendo que hagas es que actives el DTS Y en Windows tienes que descargarte un programa que se llama DTS Sound Unbound Y detectará tu equipo DTS En este caso los auriculares HyperX Cloud Core Wireless Y esto activará la licencia También en PC5 lo puedes hacer Los pasos los dejaré en la descripción del video para que puedas activar el DTS Y tener un sonido envolvente Y buscando en internet la verdad que la gente está muy contenta con estos auriculares en la PC5 Por el sonido DTS que te había mencionado que tiene estos auriculares En cuanto al sonido la verdad que es que tiene un sonido excelente En cuanto a juegos por ejemplo como COD Mobile Lo pude jugar y puedes escuchar los pasos del enemigo Los disparos de donde vienen Incluso donde ha sido la explosión de la granada O si te tiraron una granada puedes ver por donde cayó Puedes escuchar esos detalles mínimos La verdad que con estos auriculares lo puedes hacer Otra cosa que no me gustó es que cuando estés jugando Por ejemplo en mi caso COD Mobile utilizó el iPad Y conecto un adaptador Y conecto el Dangle USB Pero si voy a utilizar el micrófono para poder comunicarme con mis amigos Cambia totalmente el sonido del juego No es bueno, no es nítido Es totalmente borroso Los detalles se pierden Entonces creo que para mí el uso del micrófono Con estos auriculares no es una de las mejores opciones creo yo Así que si vas a usarlo para transmitir Es mejor que utilices un micrófono externo Aparte que no sea el mismo que esté utilizando los auriculares Creo que su fuerte es el sonido Algo que destaca mucho de los equipos de HyperX Y otro punto importante que debes de tener en cuenta Cuando compres estos auriculares Es que no tienen Bluetooth Simplemente lo vas a utilizar por el Dangle USB Que tienes que conectar al equipo Donde quieres usarlo No se puede usar por Bluetooth Ni por cable Jack 3.5 El puerto tipo C que incluye estos auriculares Solo es de carga y nada más Así que debes de tener en cuenta esto El precio está a unos 100€ aproximadamente También lo puedes encontrar en segunda mano Los enlaces te dejaré en la descripción del video Para que lo puedas ver si te animas a comprarlo Y si lo haces la compra desde el enlace que te lo dejo Estarías apoyando al canal Así que chicos esto ha sido todo el video Espero que les haya gustado Que les sirva este video Para que puedan ver si les interesa O les cuadra o no Estos auriculares HyperX Cloud Core Bright Eyes Ya sabes que puedes dejar un like Suscribirte al canal para más videos como este Sígueme por mis redes sociales Cualquier duda o consulta Puedes hacerlo por ahí O dejarlo aquí en la caja de comentarios Que está ahí abajo Cuídate mucho Chao